Confiados, hasta el último minuto no hay nada, así que esperemos esta noche poder saber el resultado. ¿Acompañado por la familia? ¿Es importante? Acompañado por la familia, parte de la familia, el resto no pudo venir, pero es importante. La familia siempre cumple una función muy importante. ¿Dónde esperan los resultados? Voy a Fray Vento, recién vengo de Algorta, hice lo mismo que hago siempre. Fui a Algorta, estuve con los compañeros de allá, unas colas muy grandes veo en todos lados. La gente salió a votar temprano, vengo a votar, voy a San Javier después, a Berlín, y termino en Fray Vento donde voy a esperar el resultado. ¿Cómo empezó el día hoy, Omar? Y bueno, desayunando en familia, el mate, después me fui al club. Yo llegué a las 8 y media, estaban todos los delegados en todos los circuitos a las 7 y media, cada uno con su sobre, con las cosas que precisaban. La verdad que es una organización que siempre me asombra elección tras elección que tiene la militancia nuestra, el partido y la agrupación. ¿Y cómo cree que está viviendo la población de Río Negro esta jornada? Yo creo que es cierto lo que dice, que medio se había enfriado la campaña, pero cuando es el día del acto electoral la gente concurre. Ayer me decían un dato importante, que hay 4.500 habilitados que no viven en Río Negro. No sabemos de esos cuántos viven en Argentina, cosa que pasaba siempre que venían. En la elección pasada vinieron casi 1.400 a votar a Río Negro. Hasta ayer, a la noche, prácticamente habían pasado 10 personas por el puente internacional a votar, era el dato que teníamos. Y bueno, hoy no sé cuántos pueden haber pasado, pero los que ingresaban hoy tenían que esperar el resultado. ¿Allí puede creer que haya alguna diferencia marcada? No, no. En una elección reñida, ¿no? Que se espera que sea así. Bueno, no, el único dato que manejamos es que hubieron 1.400 que entraron en la elección pasada, que parecería que en esta no van a... Tampoco estoy diciendo que todos vengan a votar al Frente Amplio, pero nosotros estamos muy confiados en nuestra fuerza, la campaña electoral se hizo a full, no quedó nada sin hacer. Ahora de esos 4.500 no solamente en Argentina, también puede ser gente que viva en Montevideo, ¿no? Por supuesto, parecería que 7.500 no viven en Río Negro, perdón. Y parecería que 2.500, era el cálculo que hacía una gente que conoce, viven en Uruguay y podría pensarse que 5.000 viven en Argentina. Pero independientemente de eso, bueno, vamos a esperar el resultado. Nosotros estamos confiados. Gracias por ver el video.